¡Pégale, Drude Master! Ok, pero bueno, lo bueno es que la gente que ya tenga el deck desde antes, pues nada más tiene que comprar un poquito de la nueva caja, nada más con sacar una copia de la carta R y una copia del SR, ya prácticamente tiene todo el deck y, bueno, obviamente los tifones, mínimo yo creo que dos, pero si no los tres está mucho mejor, esto es por si sacas los tifones desde la mano, o sea, como que ok, de todas maneras puedo sacar otro. Y bueno, también otra mejora que pueden hacer es poner el tercer Celestial en lugar del tercer Decider, yo como soy free to play, no le he metido dinero al juego como para comprarme otra estructura de estas. Y listo, creo que ya el deck ya casi todo el mundo lo usa de esta manera, como no tenemos trampas, usamos el traicionero y también además del Celestial tenemos robo del destino para robar un poquito más, podemos negar efectos a nuestros oponentes o negarnos a nosotros mismos cuando queramos atacar directamente con el héroe enmascarado Anki. Y ya saben que esto se aplica en el Damage Step y así sí puedes atacar directamente y hacerle 3200 de daño a tu oponente con un solo ataque. Y bueno, en caso de emergencia también ponemos algunos cuantos Exceed por ahí. Igual, también le pueden meter un Exceed rango 8, ya que este güey es 8 y también los Anki son 8. Pero bueno, eso es en caso de que quieran rellenar, la verdad yo creo que es mejor poner más opciones de los de 4. Listo, no hay mucho que explicar del deck, lo único es cuando destruir tu propia torre de reloj para poder invocar a tu Dreadmaster. De preferencia lo activas en tu turno para tener jugada, pero igual si se necesita, si tu oponente puede ganar en ese turno, puedes destruirlo en el turno del oponente y así tus propios monstruos no van a ser destruidos de todas maneras. Entonces, puedes aguantar un turno más y es prácticamente lo mismo que si lo hubieras usado en tu propio turno. Entonces, dependerá más de si quieres limpiar un poco tu campo o si sabes que tu oponente tiene alguna otra carta para quitarte a tus monstruos. Pero bueno, dejaré que las repeticiones les den unos cuantos ejemplos. Recuerden, todo fue grabado en vivo. Si quieren ver los directos y ver un poco más de duelos, links del Twitch en la descripción. A ver si los dejo, que se diviertan. ¿Cuándo lo cambiaron? Ya ni lo vi. No vi el WTF. No vi el English. Eh, vale. Pues sí, güey. Yo creo que voy a añadir. Digo, si está de gratis, pues sí lo añado, ¿no? No manches. No manches. Súper easy de hacer esto entonces. Bien, en turno ya tengo cuatro. Ya no recibo daños. Wow. Ya lo puedo destruir. Limo. Limo hace la fusión. Pero envió el aullido. Ok. Ok. Si no me preocupa. Aullido. Puede revivir. Y puede hacer sincro 10 también. Vamos a ver que haga toda la jugada. O sincro 5 también. Carta boca abajo. Carta boca abajo. Sincro. Aleksandrita. Mido daño. Entofeizu. Carta boca abajo. Prision Tower. Dread. Espera, es en el turno, ¿va? Creo que sí. Creo que es en el turno en el que se destruye esta cosa. No pueden ser destruidos ni seleccionados. Nada de eso. O estoy mal. Pone un contador de reloj. Mientras haya cuatro contadores. Ups. Y me dejó leerlo. Yis. Muy bien jugada, Soka. Yep. Yo en la próxima ya voy a entrar. Va, va, Jainber. Va, va, va. Y otra vez aquí este güey. Oh no. El tir uno. El tir menos uno. De cantante maestra. La DJ evoluciona. A una maestra. Creo que puede recuperar carta, según recuerdo. Recupera carta. Vamos a ver. Ok, invoca. Puede hacer la fusión. Fusion Choca. Diva. Un poco que hace Diva. A ver que hace Diva. Bueno. Chin. Lo malo es que no tengo. Ay. Tifonazo. Y habrá sacado otro monstruo. Si este güey hubiera sido cualquier otro monstruo. A ver. Vamos a tener una muy buena mano ahorita. Tifonazo. Clocky Tower. Tifonazo. Ok. Ok, ok. Para que no pueda sacar el otro Typhoon. Según yo, sí, sí puede recibir daño. No puede ser destruido en batalla. Ni por efectos de cartas. Ni por efectos de cartas. ¿Tiene algo? What? Ah, LOL. No, no me acuerdo de esta cosa. Vale. Pues ya, GG's. GG's, muy bien jugados. Citra. Una más exclamación sala. ¿Hay nuevo deck Destiny? Sí, con la habilidad. Destiny versus Destiny. El destino. Me llama. Uy, él tiene... ¿Cómo se llama? Vision Heroes. Sacó buena mano. Sacó el Malicious también para sacarlo de nuevo. Tener triple monstruo en el campo. Invoca otro héroe desde el deck. Invoca al Bion. Bion activa efecto. Lanza un monstruo. Bion activa efecto otra vez. Oh, todavía no. Primero activa el efecto del Malicious. Saca otro monstruo. Bion activa efecto otra vez. Destierra monstruo para sacarle a Polly. Holy moly. Tiene seis cartas en su primer turno. Quierta boca abajo. Termina turno. Vamos a hacerle tifonazo. El tifón, el tifón, el tifón. Vale, es carta activable. Ciclón. Oh, what? Nani. Ok. Mando en Nore. De una vez montamos a este güey. Sacamos esta carta. Clock Tower Prison. Habilidad. Agregamos un tifonazo. Tenemos una carta boca abajo. Cuatro mil. No, no ganamos. Creo que es mejor así. Este no puede ser destruido. Ah, ok. Este güey. Ok, vale. Tal vez era al revés. Era al revés. Primero este güey y luego el otro. Vale. Sor. No me sé los efectos de estos vatos. Vale. Sac pone nuestro contador. Visión. Sacrifica. Para invocarse a sí mismo. Y yo la cagué. Ahí yo la recagué. Porque otra vez tiene más materiales. Si ya pudo colocar toda en el campo. Digo, en el cementerio, pues. Otro bayon. What? Tile. Estratos. Polimerización. Polimerización. Vamos a ver qué nos saca. Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago. Creo que sí. Trinidad y Tobago. Chale. Cinco mil de ataque. Y carta boca abajo. Puede atacar a todos, ¿no? Al turno que de esta carta fue invocada. Dos ataques. Y aquí tenemos que hacer tres ataques por cada badofe. Entonces, sí. Nos puede destronar fácilmente. Tenemos que hacer esto sí o sí. Para poder sobrevivir. Clock Tower. No podemos recibir ningún daño ni que se destruyan nuestros monstruos. Dejarle volumen a la música. Listo. Recuerden, esta exclamación SR. No recibimos ningún daño. Lo bueno es que ya podemos sobrepasarlo. ¡Uh! Cambio de máscara. Me va a hacer 1200. 200. Ok, ok. Y domingo de 200, perdón. ¡Otro cambio de máscara, LOL! Todo depende de la carta que tenga boca abajo. Todo depende de la carta boca abajo. ¡Auch! ¡Yep! ¡Excede este güey! ¡Ni pa' qué le estoy pensando! ¡Efecto! ¡No es activable! ¡Ah! ¿Es una poli nada más? ¡Yep! ¡Era una poli nada más! ¡Ah! ¡Héroe Celestial! ¡Era una poli nada más! 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 ¡Robamos dos! ¡Robo del destino! ¡Sacamos directo! ¡Damage Step! ¡Gal es prohibido! ¡3200! ¡GG! ¡Muy bien jugado, Jimmer! ¡Abse a sí! ¡Simpez souls! ¡Viva! ¡As marcos, 그냥 velobillen! ¡No! ¡Hero de estar rozamiento! ¡Nos vemos en este canal! ¡Sí!